Muy bien, entonces, enfoquémonos sobre los peligros de la TID y la prevención, pero antes de comenzar en eso, tiene que enfocarme en las notas de ustedes, ya que ya dentro de poco se acaba el periodo y hay algunos que van perdiendo el periodo. Sí, profe, las TID son una de la tecnología, información y comunicación. Exacto. Esa la vimos el año pasado. Muy bien, ahorita vamos a ver sobre los cuidados. Muy bien, entonces, leemos Camilo, no tiene micrófono, pero sí puede ver, entonces, dése cuenta cómo se encuentra su materia, sí, su nota en este momento. En las, son las tres primeras, ya que en la, vamos a ver, no se volvieron a dejar, muy bien, en las últimas, sí, se hacen esas actividades en clase o se socializan, entonces, como se hace actividad en clase, es la nota que se toma en clase. Si la persona no realiza la actividad en la misma clase, pues, ya, eso no es tarea. Pero las primeras sí se dejaron tareas. Entonces, las primeras son notas que ustedes pueden cambiar todavía. En las últimas, si usted no estuvo en la clase o no presentó la actividad, pues, le quedó la nota, eso no se va a poder cambiar. Ténganlo en cuenta. Entonces, Mendoza, Jesús, David, pues, recupere, por favor, eso, que ya va perdiendo, ¿sí? Lo mismo pasa con Vega, Juan, 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 Juan Pablo, también va perdiendo, pues, para que sepan y puedan corregir. Lo mismo, leemos Rafael Camilo, pues, no se encuentra, pero, bueno, ya no se recibe sobre el cinco, se recibe máximo sobre el cuatro y se realiza menos justamente para que le quede la nota. Bueno, terminando ese pedacito, continuamos con la guía. Los peligros de las TITs. Los riesgos de las TITs e Internet, ¿sí? Bueno, esta guía es solo para practicar en clase, no es tarea, entonces se saca una nota aquí en clase de participación. ¿Qué es la participación? Aquellos que respondieron. Aquellos que le hizo pregunta y pues respondieron, tienen otra. Aquellos que pregunten y no contestan en clase, pues, no están y se le colocó uno de inmediato. ¿Sí? En clase, pues, no están en clase. Dejaron el computador prendido y se fueron por otro lado. Entonces, ustedes que han visto bastantes veces sobre el Internet, ¿sí? ¿Qué es el grooming? ¿Qué han escuchado de eso? ¿Su papá les han hablado del tema? Es como el acoso en contra de jóvenes. El acoso sobre los jóvenes. Que a veces los jóvenes se creen muy grandes y un adulto le empieza a hablar, ¿sí? Con, desde el punto de vista pervertido, entonces, eso ya es grooming. ¿Sí? Cuando les empiezan a pedir fotos, que no sé qué, que hablemos los dos, que en privado, tengan cuidado con eso. ¿Sí? ¿Por qué tengan cuidado? Porque uno normalmente está con su generación. ¿Qué quiere decir? Pues, un adulto con un adulto, niños con niños. ¿Sí? Bueno. Aquí encontramos lo que son las dos páginas que en este momento en Colombia, ¿sí? Nos brindan lo que es protección. Ustedes se pueden quejar por ahí por Internet, si sus papás no los escuchan. ¿Sí? O por acá por Internet, te protejo.gob o en ti confío. Pueden esto, escribir y ahí los asesoran qué es lo que tienen que hacer. Bueno. Principios sobre el buen uso de las TICs. Hoy en día, de la misma forma que educamos más hábitos, ¿sí? Más agregados en nuestra sociedad, estamos obligados a indicar a nuestros hijos y alumnos, desde bien pequeños, cuáles son las virtudes y los peligros de las TICs. Hoy en día, hay una cadena por ahí que se está moviendo, ¿sí? Con relación a la pedofilia. ¿La han escuchado o no? Que dicen que está bien meterse con niños y que las relaciones con los niños. Jóvenes. Sí, señor. Bueno. Sí. Eso está viendo mucho por el Facebook, ¿cierto? Bueno. Y ahora necesito pistas. Los malos hábitos, los malos hábitos que se están viendo ahorita en la sociedad. Sí, y que la gente los quiere popularizar como para que lo que está mal se vea como que está bien. Sí, así como pasa con las leyes hoy en día, ¿no? Que si usted lastima a un ladrón, pues ahora hay que pagarle al ladrón. Sí. Entonces, tienen que tener cuidado con eso para que no se dejen llevar de las malas opiniones, ¿sí? Y terminen siendo convencidos. Acuérdense que las redes sociales convencen a las personas, ¿sí? Entonces, si se ve, eso es lo que se llama popularizar. Cuando se vuelve una moda o una tendencia, entonces, digamos que sí, como el reggaetón. Sí, ante nuestras ciudades, hoy en día, pues, solamente porque a todo el mundo le gusta y que no sé qué. Entonces, a nosotros también nos gusta. Pero todavía hay gente que tiene conciencia y, pues, valoran la letra y no solamente el reggaetón. Bueno. Entonces, si hablamos de los estudiantes para tener cuidado, ¿sí? En relación a las tips, acuerden que las tips buscan siempre convencer a las personas de que lo que ellos tienen está bien. Es decir, todo lo que se busca en Internet es convencerlos de una u otra manera, como pasa con el Facebook. O sea, que hay mucha información falsa también por Internet rondando. Bueno, vamos a tener en cuenta lo siguiente, pues, controlar los tiempos en los cuales nos conectamos, ya que a nivel de los móviles o las tabletas, pues, también pasa con el ordenador, ¿sí? La intensidad de la luz daña los ojos. Entonces, cuando tenemos mucho tiempo en el computador, pues, nos estamos quemando las vistas. Ustedes son niños y ahorita ya sufren de los ojos. No quiero pensar más adelante cuando tengan que estudiar en realidad. O sea, es decir, cuando ya tengan que hacer un posgrado, una maestría donde tienen que leerse libros completos por cada tarea. Y, pues, si se ya agañaron los ojos ahorita por estar pegados a un móvil, más adelante van a tener más problemas todavía. Ya que todo es un proceso. Es decir, por donde ustedes están ahorita, yo ya pasé. Su mamá ya pasó. Es decir, ustedes van a pasar por donde nosotros estamos. Entonces, no... Hay que cuidar esto en nuestros ojos. Ahora, hablemos de la postura. Cuando hablamos de la postura, de sentarnos bien o buscar ajustar la silla bien contra la mesa, pues, para que la espalda esté lo más derecha posible. No... Eso es lo que se llama esto... No, 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 no. Bueno. Para que no nos jorobemos tanto, ¿sí? Ergonomía. Exacto. Gracias, papá. Ergonomía. Me agradezco. Profe, buenos días. Sí, señor. Soy Gabriela Medina. No sé si de pronto ya tomo lista que pene entrar tarde. Señorita, ¿tienes una nota mal? Es decir, nos ha entregado la segunda guía, que es la unidad de media. Sí, para que, por favor, la entreguen. Eh, profe, yo ya la envié. Yo la envié, creo que la semana pasada, cuando usted dijo, yo la mandé. Porque yo me cambié de casa, pero yo lo hice antes de quedarme sin... De todas formas, confírmeme, eso más tardecito, después de clase, ¿sí? Para ver por dónde la envió, para cambiar la nota. Yo la envié por la plataforma. Por Classroom. Vamos a revisar lo que nos ha realizado esta semana. Listo, muchachos. Entonces, continuemos. Hablamos de la ergonomía. Gracias al compañero, muy bien. ¿Cómo es que es su nombre, papá? Leonardo Suárez. Ya se ganó el 5, ¿sí? Vamos a colocarle una vez. Gracias por recordarme. Se me tiene tanta información en la cabeza. Continuamos. Ser prudentes, no concretar encuentros con personas que no conocemos. Eso es importantísimo porque, acuérdense que por el Internet puede sonar muy bonito. Hay gente que yo he conocido que, pues, en la vida real, cuando hablan con ellos, son medio tímidos, medio sonsos, que uno dice, pues, medio hueón. Pero cuando hablan por Internet, yo les he conocido conversaciones. Cuando hablan con mujeres, que me dicen, pues, madre, la convence. Porque uno hace una idea real, este chino sí lo hace por Internet. Ya le tocó decirle, venga, venga, hable con ella para que la convence de algo que necesite. Así será tan bueno que uno dice, son medio sonsos en la vida real, pero por Internet hablan muy bien y convencen hasta para que les manden fotos. ¿Sí? Para que se den cuenta que una cosa es la vida real y otra cosa es la Internet. A mí siempre me han dicho que los más tímidos o los más callados son los peores. Sí. Pues, no siempre es así, ¿no? Pero sí hay que tenerles cuidado. Eso sí es verdad. Entonces, tengan en cuenta que eso es real. Esto no es una mentira con relación a que una cosa de los que son realmente por dentro y cuando no los ven son diferentes. Ahora, tener respeto a los usuarios es verdad, como cuando pasa cuando estamos jugando LOL o estamos jugando otros juegos, ¿sí? Que empieza uno a destabularse y el personaje que es por Dios, que ¡ah, tío de madre! Es culpa suya, me mataron. Eso tiene que ver, hay que tener respeto con los demás usuarios, jugadores. ¿Sí? También cuando estamos en las redes sociales y pues hay muchas personas que son muy... Se dejan llevar mucho por una corriente, tanto política como religiosa, como... Sí, nosotros no somos las corrientes, nosotros no somos nada de eso. Nosotros somos pensamientos muy particulares cada uno. Entonces, nosotros somos muy diferentes. Entonces, si al otro le gusta Uribe y al otro le gusta Petro, pues haya ellos. Yo tengo mi propia opinión, pero no me voy a poner a pelear por el Facebook por una opinión. ¿Sí? Hay gente, hay gente que pues que está muy mal también de la cabeza y pues si usted le puede decir algo mal, cuando usted se dé cuenta, lo tiene en la puerta de su casa por ahí. ¿Por qué? Porque todas sus direcciones, sus contactos, todo está en las redes sociales. Entonces, tenga cuidado con eso. Entonces, es mejor no meterse con la gente y pues tampoco apoyar así las opiniones. Ya que no hay mucho que hacer por el Facebook. Es decir, usted hablando y gritando y por internet no va a lograr nada. Entonces, pues mejor no se queda callado. No, coloca solo la carita feliz o que no le guste y listo. De ahí no pasa. Tiene que ver con el respeto y pues para que lo respeten a usted también y pues evite el problema. Suplantar la identidad de las personas en la red, eso es un delito grave, 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 pues pues realmente tiene cárcel. Sí. Tengan cuidado con eso. Pues especialmente los digo porque yo he conocido también personas que les gusta hacer eso. Sí. Y pues lo que uno menos piensa, pues mujeres que tienen como 6, 7 feis. Sí, para poder esto averiguar la vida de los otros. Sí, hay para decir, si el novio le pone cacho. Sí, se hace pasar por otra persona. Pues hay que querernos a nosotros. Sí, pues no estar pendiente. Hay que tener una vida aparte, muy aparte de la otra persona. Por eso somos complementos. Sí. Cuando nos enfocamos mucho en alguien, pues nos obsesionamos. Y terminamos pensando lo que no es y todo eso. Bueno, cuando aprendemos a navegar por internet, vamos a encontrar más abajito, más abajito en las últimas, la otra semana pronto lo vemos. Lo que pasa usualmente con los trucos que utilizan las redes para podernos engañar. Sí, aquí tenemos socialización de ejemplos de engaños. Eso lo vamos a dar en la próxima clase. Sí, bueno. Bueno, la forma segura de conectarnos por internet. Yo les recomiendo a la gente, usualmente, sí, pues, con relación a los computadores, es comprarse un antiguero pago. No, profes, que vale mucho y que no sé qué, pues, eso es mentira. No vale mucho. Si usted se mete, por ejemplo, por internet, sí, por acá. Vamos a ahorcar este, este es un antiguero muy bueno. Yo lo tengo y lo compré. Me costó 20 mil pesos. Y vamos a buscarlo por Mercado Libre. Es decir, no es cosa, o sea, vale 25 mil pesos el año. Lo que usted, si lo va a comprar por fuera, sí, es decir, si lo compra realmente, que no sea por Mercado Libre, le sale como en 100 mil pesos. Sí, y por acá, pues, ya nos está costando mucho más económico. Ah, perdón, no les mostré. Acá. Por Mercado Libre, el antiguero fue acá. No le había mostrado qué pena. Un año le sale por 25 mil pesos. Un año de protección real. ¿Qué quiere decir protección real? Uno a veces se conecta a internet y las páginas, sin que usted se dé cuenta, de verdad, de verdad, lo están llevando por otro lado. ¿Sí? Entonces, uno dice, pero, o lo están atacando y uno no se da cuenta, pero el antivirus sí le sale una vez que bloqueó esta página, que una página quería atacarlo, meterse, instalarle algún trolliano, instalarle algún... Hijo de madre, no tuviese el antivirus, estuviese infectado. Pero nosotros no compramos ni siquiera antivirus pago. La otra, si hablamos de computadora de antivirus, si hablamos de celular, no hay antivirus. Sí los hay, pero también son pagos, también valen como 20 mil pesos. Compréndolos también, si es que a usted le gusta estar jugando, descargando cosas. Como le dije a un compañero, uno no puede estar de a cuatro antivirus al mismo tiempo, ni de dos antivirus al mismo tiempo, porque el uno bloquea al otro. Es como que usted en la entrada de su casa ponga... Si usted pone un celador, listo, funciona, más o menos. Pero si usted pone cuatro celadores, los cuatro van a tratar de hacer la misma función. Ellos se van a bloquear entre ellos mismos y no van a hacer nada bien. Sí, entonces, por eso es uno solito, un solo antivirus, por celular o por computador. Aunque hay que tener en cuenta también los recursos del celular. Si es un celular de menos de una giga de RAM o una giga de RAM, se le va a poner lento, lento. Entonces no puede tener antivirus. Sí, pero lo puede utilizar para que escanee, limpie y después lo elimina. Eso también hacía yo antes. Ahora, con los celulares de más de una giga de RAM, pues sí puede tener un buen antivirus. Sí, bueno, ahora, vamos a hablar de otros tipos de delitos. Vamos a hablar de otros tipos de delitos que encontramos. Que es derecho a la imagen, actividad y privacidad. Bueno, con relación a esto hay un complique. Sí, porque, por ejemplo, si hablamos de los celulares, los celulares o todos los dispositivos móviles, a excepción de los de Macro, que es los iPhone, no tienen privacidad. ¿Qué quiere decir? Ya existen algoritmos o programas que usted no se da cuenta que están en la red, el cual activa en la cámara cuando usted menos se dé cuenta y pues lo están espiando. Ese es uno. A nivel gubernamental significa el gobierno de su gestista. Solo que no lo sacan al público para que la gente no se asuste. Lo otro. Toda la información suya está en las redes sociales. Sí, y en las páginas, es decir, donde usted se mete, donde usted se conecta, su ubicación, todo ya está. Es decir, nosotros en este momento ya no existe la privacidad. Y cuando ustedes aceptaron utilizar el ejemplo Android, aceptaron los términos de licenciada y es decir, todas las fotos que tome con este celular no son suyas. Pero a partir de un decreto que se acoge poquito a Trump, es decir, que van a empezar a demandar a las redes sociales, usted tiene que tener muchísimo cuidado con las fotos que sube y con los comentarios que hace. Porque si no puede ser demandado y su cuenta puede ser borrada totalmente. Entonces, hoy en día no es recomendable, pues, estar estudiando, mirándole likes a fotos que usted vea que son negativas, porque va a tener problemas con eso. Problemas legales. Y le van a borrar su Facebook. Como hemos dicho, le empiecen a hacer una investigación. Tengan cuidado con eso. Por eso es que aquí hablamos del tratamiento de la información. ¿Sí? Tratamiento de sus datos. Tienen que tener cuidado con eso. Bueno, los peligros de la violación de la privacidad hoy en día, a nivel de los menores, porque hay muchos más que estos, que hablamos del acoso o ciberacoso, que le llamamos ciberbullying. Pues bullying es una palabra americana. ¿Sí? Para nosotros, pues, esto no existía. ¿Sí? Para nosotros en Colombia, pues, sí existía el acoso, pero, y eso era terrible, terrible, porque se ha cambiado a la gente por culpa de eso, y, pues, nadie, nadie lo valoraban. Hoy en día, pues, gracias a los buenos colegios, como el Albert, pues, esto se previene muchísimo. ¿Sí? Y no existe eso en nuestros colegios, pero sí hay muchísimos colegios que todavía se sigue viendo eso. Ahora, cuando hablamos del ciberacoso, sí es difícil controlarlo. Pero, para eso, vemos guías como estos, para evitarlo. Aunque esto tiene demanda hoy en día, ¿sí? Y, pues, vamos a hablar sobre eso. Hablamos del cesting, vamos a hablar también de engroming, de la estafa. Vamos a hablar sobre estos temas, del spam, de los malware, que son los programas dañinos. Bueno, su implantación de identidad, y todo eso. Bueno, ¿cómo podemos prevenirlo, los menores? Cualquier información personal, vertida en la red, que es personal, pues, sus fotos, ¿sí? Por eso, uno, uno cuando va creciendo, se va dando cuenta, pues, que lo que menos tiene que subir son las fotos de uno, porque la vía privada es privada suya. ¿Sí? Y si usted quiere guardar sus cosas, pues, lo guarda privado. De todas formas, el celular automáticamente guarda sus fotos, en la nube, ¿sí? Entonces, pues, ahí va quedando su información, que es importante. Entonces, hay que tratar de, y tener mucho cuidado a la hora que usted va a compartir, ¿sí? Su información. ¿Cuál es la información? Sus datos, sus textos, sus ubicaciones. Muy bien. Internet no significa anonimato, acuérdese. Todo lo que usted suba ya deja de ser suyo, cualquier persona lo puede utilizar. Las contraseñas deben ser seguras. Cuando hablamos de seguras, no es la fecha de nacimiento suyo, ni el número de celular de su mamá, ¿no? Tienen que es números alfanuméricos. Alfanuméricos significa alfabeto y números, ¿sí? Que son las letras de los números. Y los símbolos como el asterisco, el asterisco, el asterisco, el asterisco, el asterisco, el menor que, el mayor que. Usualmente yo tengo tres contraseñas, tres o cuatro tipos de contraseñas. La contraseña básica, ¿sí? Que no es tan básica. Que tiene símbolos, números y mayúsculas y letras. ¿Sí? Pero es la básica porque la pongo en todas las cuentas. Es decir, en cualquier cuenta basura. Es decir, ejemplo, la página de juegos de Pepito. Ah, ¿tiene que colocar un correo de contraseña? Pues coloco eso. También de ahí, de la básica sale, le coloco más caracteres y ya se devuelve más robusta. Entonces ya no deja ser tan básica. Ese me puede estar sirviendo para otro tipo de correos. ¿Sí? Todo eso yo lo voy anotando. ¿En dónde lo voy anotando? Pues en las cuentas de Google. Vamos a ver si. Acá. Google tiene algo que se llama esto. Google Guardar o Google Tips. ¿Sí? ¿Para qué se utiliza esto? Vamos a ver. Vamos a utilizar. Es que no. Acá. Vamos a abrir otra cuenta. Sí. Aquí. Porque en la cuenta personal mío sí tengo anotado a todas. Es la de banco. Creo que es. Vamos a ver cuál abrió. Está bien. Google Tips. Google Tips. Google Guardar. Es como las notas. Yo puedo ir guardando cualquier cosa. ¿Verdad? Ahí tengo cositas. Bueno. Tengo cositas a guardar. ¿Sí? Tengo listas. Tengo esto. Muy bien. Esto. Aspectos que para mí son importantes en su momento. ¿Sí? Entonces ténganlo en cuenta. Ahí pueden colocar sus contraseñas. Porque eso es personal. Ahí nadie va a poder entrar. Solo usted. Entonces no se preocupe por eso. Para que vayan guardando esas contraseñas. Si sean complicadas. Y cuando usted se lo necesita. Pues usted ya lo tiene en la mano. ¿Sí? De todas formas. Todo eso se guarda en internet. Todo lo que usted guarda en su celular. ¿Verdad? Bueno. Con relación a las contraseñas. Puede estar guardándolo y colocarle. ¿Sí? No es crear por cada cuenta algo. Pues hoy en día. Aunque gracias a Google. ¿Sí? A las redes sociales. Uno puede abrir esto. Cuentas con solo Google. Sin necesidad de colocar contraseñas. Bueno. Y ya vimos la vez pasada sobre las. La. En Gmail. Sobre la seguridad de las cuentas. El número de recuperación. O el correo de recuperación. Aquí ya lo vimos. Bueno. Nunca revelar lo que son los datos personales. Dirección. Teléfono. Bueno. En las redes sociales. Nosotros estamos acostumbrados a eso. ¿Sí? Pero. Cuando ustedes. Ustedes tienen que. Que ser adultos en su momento. Pues nunca compartan sus cosas bancarias. Ni por teléfono. ¿No? Que es el banco de vivienda. Entonces. Que estamos llamando para confirmar sus datos. Porque hubo una error acá. Que no sé qué. Le dije. No. Eso no se hace por teléfono. Qué pena. Se hace presencial. ¿Sí? Entonces. Pues tengan cuidado con eso. Porque. Si ustedes. Hay gente que se dedica a esto. A averiguar toda su información. Sus datos personales. Y empiezan a llamarlo. Por ejemplo. Pasa mucho con los papás. Empiezan a llamarlo. Mire. Esto. Averiguan cuál es su ubicación. Cuántos hijos tiene. Quienes son. Entonces. Cuando su hijo salió. Ejemplo. Sali usted de la casa. O salió a sus papás. Pues lo llaman. Llaman al hijo o al papá. Le dice. Bueno. Tengo a su papá. Está capturado en este momento. Así como las llamadas. Es un. Eso es un agente de la cárcel. Que hace llamadas. Para extorsionar a las personas. Entonces. Le dicen. Si usted está en la casa. En ese lado. Le dice. Vea. Yo tengo a su papá. Su papá está vestido. Esto y esto. Aquello. Somos la diana. Su papá se equivocó. Se accidentó acá. Entonces. Voy a pasar por su casa. Sí. Para que. Nos entregue algo de valor. No. Por aquí no hay nada. Bueno. Entonces. Su papá se va a meter en un problema. Acá. Le está accidentado acá. Y pues va a meterse para la casa. Y usted se asusta. Entonces. Ay. Sí. Bueno. Entonces. Pase por. Ahí. Por culpa de que ustedes entregaron sus datos personales. Ellos saben sus direcciones. Saben su teléfono. Sus cédulas. Pasan por la casa de ustedes. Y los robaron. Sin que. Sin que se hayan dado cuenta. ¿Por qué? Porque. Eh. Colocaron sus datos personales. Por ahí. Por la red. O en algún lado. Los averiguaron. Entonces. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Eso especialmente estaba pasando. Era con las muchachas de servicio. Que la están robando de esa manera. Sí. Esa es una forma de robo. Por culpa de los datos personales. Que están en la red. Muy bien. Ahora. Consejos para padres educadores. Pues. Advertir. Sobre. Las contraseñas. No se comparten ni con los amigos. Es como el celular. Hay que déjenme para jugar. Si se le cae. No me lo va a pagar. ¿Por qué va a prestar eso? Los celulares no se prestan. Sí. Los. Los computadores tampoco se prestan. Porque usted puede ser muy buen amigo. Y muy de todo. Pero si la persona. Estaba tomando agua. Y le cayó. Agua encima del teclado. Báilase. Le dañe el computador. No le va a pagar un millón y pico de pesos. Por eso. Deja su amistad. Entonces. Los computadores no se prestan. Tengan cuidado con eso. Reflexionar siempre sobre lo que va a compartir. Sí. Es decir. Usted no puede compartir ni siquiera una foto ahorita con su novio. ¿Por qué razón? Porque su novio es un novio ahorita. Pero no va a ser novio más adelante. Entonces puede jugar con su información y sus videos. Entonces. Tenga cuidado con eso. Acá hay una página de internet. Sí. Para que. Que se llama. Teprotejo.org. Que si tiene algún problema sobre lo que hemos hablado hasta el momento. Pues. Pueden quejarse ahí. Sí. Es gratuita. Es totalmente privada. Lo que usted habla ahí. Se queda con ello. Esto es del estado. Y los ayudan a. Sobre el proceso de bullying. Céptimo. Lo que se encuentra. Sí. Para que no se caigan. Ahí se puede quejar. Y también. En ti confío. Esa es la página para eso. Eh. Listo. Bueno. Hay diferentes tipos de redes sociales. Tenga cuidado con eso. Lo que usted comparte. Lo que hablábamos hace un momentico. Sí. Hay gente. Pues. Imagínese. Con. Esa muchacha. Que compartió una foto con el novio de. De ahorita. Un video. Y que. Con el tiempo. Ya dejaron de ser novio. Entonces. Que por venganza. Entonces. Empieza. A pasar por. Por todas las páginas. De forma a publicarlo. Y esto se vuelve un problema. Porque. Para. Eliminar eso. Solamente la persona que publicó esa información. Es la única persona que puede. Eliminar esa información que subieron. Entonces. Recomendable. Nunca. 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 Comparta. Eh. Información. Muy privada de ustedes. Por. Por internet. Sí. Ni la tengan el celular. Así ha pasado casos. De ejemplos de. De la policía. Que los mismos policías. Tenían fotos. Videos. Ahí guardaditos. Sí. Se le perdió el celular. Se lo robó. ¿Qué pasó? Sacaron la información de ahí. Y salió internet. De uno. ¿Por qué? Por cargar lo que no debería cargar. En el celular. Sí. Uno no debe cargar nada. Privado. En los. En los celulares. Ya que. Pues. Usted sabe que. Todos se lo pueden hackear a uno. O se lo pueden robar. Listo. Eh. Las redes sociales. Ofrecen muchas desventajas. ¿No? Sí. Aunque potencian la comunicación. Y eso es muy bueno. También las relaciones personales. Pero al mismo tiempo. Pues. Uno a veces no conoce las personas. ¿Sí? Si uno no las conocía. Ni personal. Ni teniéndolas al frente. Es mucho más difícil. ¿Sí? Conocerlas cuando. Usted está virtualmente. Acuérdense. Uno nunca. Nunca termina de conocer a las personas. Muy bien. Eh. Pregunta hasta el momento. Muchachos. Esta guía es para trabajar en dos clases. Es decir. Lo que hemos hablado ahorita. Aquí hacia más abajito. Vamos a seguir hablando sobre cada uno de los casos. Que hemos estado comentando. ¿Sí? Si tienen problemas. Pues acuérdense. La página web. Ahí está. ¿Sí? Vamos a hablar. A reforzar. Sobre el grooming. Sobre el cesting. ¿Sí? Cómo prevenir cada una de las cosas. Vamos a hablar sobre las infecciones. ¿Sí? Cómo se puede prevenir eso. Sobre los virus. Tipos de virus. Cómo se previene eso. Vamos a repasar un poquito sobre eso. Y los tipos de engaños. Como estábamos hablando ahorita. Los tipos de engaños que usualmente pasa por internet. Bueno. Pregunta hasta el momento. Señorito. ¿No? O hago preguntas. Uno por uno. Ustedes decían. Participen en clase. Por favor. Por mi parte no tengo preguntas. Muy bien. Gracias. Bueno. Por la mía. Por la mía. Tengo preguntas. Está muy claro. Todo problema. Bueno. Entonces. Acuérdense. El hecho en este momento. Pues no. Las recomendaciones. No compartir información privada. Nunca. 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 Compartan nada que sea importante para ustedes. Por las redes. Porque ya saben que las personas cambian. Hoy es una cosa. Mañana es una otra. ¿Sí o no? Venga. Cuidado con eso. Por favor. Ahora. Hablamos de los riesgos. Vamos a ver. Bueno. Las opciones de privacidad. A veces uno por el mismo WhatsApp. El WhatsApp es una red social. ¿Sí o no? Por donde se comparten muchísimas cosas. Uno deja conversaciones que no debería dejar. ¿Sí? Y por lo menos ya. Muchas personas ya acostumbraron de que si es. Si es de riesgo. Uno habla y va borrando. Habla y va borrando. ¿Sí? Es algo que ellos han aprendido. ¿Sí? A no mantener información. Privada o importante o de riesgo en las redes. Uno va hablando y va borrando. ¿Sí? Y se lo va borrando la otra persona también. Uno habla y borra toda la conversación con la otra persona. Para que no le vaya quedando también la. ¿Sí? Los problemas por ahí. Bueno. Hay que evitarse lo que son los menores. De sufrir delitos cibernéticos. Vamos a hablar de que a ellos también hay cárcel para los jóvenes. Que les gusta estar jugando con eso. ¿Sí? Más abajito vamos a hablar sobre eso. Bueno. Muchas de las redes actualmente. O sea, hay una política para impedir el registro de usuarios para los niños. Sí, los jóvenes. Pero como normalmente a nosotros no nos gusta trabajar con información falsa. Entonces colocamos ideas que no son. Pues para tener los primeros correos electrónicos no hay problema. ¿Sí? Por lo que Google y todos esos correos no han podido impedir. ¿Sí? Pues, o ayudar o comentar de que los padres son los que crean los correos electrónicos de los hijos. Entonces, a los mismos hijos les toca crear sus propios correos electrónicos. Aunque eso con el tiempo y con las mismas redes sociales, eso se va a limitar. O sea, ¿de qué forma? Pues los van a conocer mucho más. ¿Sí? Por medio del internet de las cosas, pues van a saber que este es un niño y no es un adulto. ¿Sí? Y les van a crear un correo limitado y cosas así limitadas. Poco a poco. Tener mucha información no siempre es bueno. Porque es que hay muchísima información negativa por ahí por internet, por las redes. Bueno. Hace un momento tocábamos el tema de los ciberbullying. ¿Sí? Que tiene que ver con insultos, chantajes, coacción. Bueno. Que tiene que ver con el acoso escolar. ¿Sí? Cuando hablamos de escolar, estamos hablando del colegio. Tiene que ver también con eso. Sociabilidad. ¿Qué tan sociables somos? ¿Sí? Nosotros vamos especialmente a los colegios no solamente a aprender información, sino a aprendernos a comportar en sociedad. Eso es como uno de los fines fundamentales del colegio. Aprendernos a comportarnos socialmente con otras personas. Aprender a cómo soportar personas que de una u otra manera, pues, tienen sus problemas. Entonces, se reflejan sus problemas en nosotros. ¿Sí? Y empiezan con eso del acoso. ¿Sí? Cuando vemos personas muy inteligentes, en términos de envidia, todas esas cositas, vamos a ir superando, vamos enfrentando y como sabiendo sobrellevar todo eso. Todo eso tiene que ver con el comportamiento social. Y la persona que hace el superbullying, pues, está de una forma, esto, reflejando los problemas que tiene, pues, enfocándoselo hacia otra persona. ¿De acuerdo? Siempre, cuando una persona, esto, lastima a otra es porque tiene problemas por dentro. Algo así. Bueno, la cosa sexual, digo, la cosa escolar ha sido siempre, en la nueva tecnología, pues, se pasó hacia allá. Bueno, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Se desarrolla entre iguales. ¿Qué quiere decir entre iguales? Bueno, pues, en el mismo ámbito en que se maneja, es decir, colegio, colegio, ¿sí? Trabajo, trabajo, ¿sí? Nunca, no, de una, pues, esa palabra nunca, nunca, pues, no pasa, ¿sí? Eso no se hace. Muy rara vez de un adulto son niños, ¿sí? Las razones, pues, problemas interiores que debe tener el adulto. Que, de pronto, cuando ve el niño, pues, se refleja a sí mismo o recuerda, de pronto, un niño que lo molestaba de pequeño, entonces, ahorita tenerla y usted se desquita con algo así. Acuérdense, problemas internos que debe tener la persona para hacer bullying. ¿Qué esto, qué recuerdo han tenido ustedes con relación o experiencias con ciberbullying? ¿Qué, profe? ¿Qué experiencias han tenido con relación al ciberbullying? No. Ninguna. No los han acosado todavía. Pues, todavía porque eso pasa. ¡Ay, yo sí! Sí, como que no. Una vez que... Yo fue. Una vez que me crearon un Face y me empezaron a rayar súper feo. Bueno, bueno, feo, 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 feo. ¿Qué hizo? Profe, pues, esto... Profe, fuera de broma, pues, esto que usted me está hablando me recuerda a la rosa de Guadalupe. Sí, ajá, porque es que tratan de una u otra manera, ¿sí? De ejemplificar lo que está sucediendo en la vida real. Pues, para que la gente se siente identificada. Y que sepan cómo solucionar los problemas. Bueno, muchachos, se nos acabó la clase. Continuamos la próxima clase, mismo tema. Y seguimos calificando la...